Sí, estuvimos en la jornada de captación, como ya habían visitado ustedes en ese entonces, en la antesala, digamos, de la prueba de la jornada de captación. Por suerte se realizó de la mejor manera. En total son siete chicos que fueron seleccionados entre categoría 2015 y 2013. ¿Estos chicos tienen que viajar a Banfield? ¿Tienen alguna otra prueba aquí en Corrientes? ¿O tienen que ir directamente allí a Buenos Aires? Bueno, están trabajando en la metodología, hay una prueba acá en Corrientes Capital ahora en julio, y bueno, tienen la chance de ir allí, creo que son tres chicos, y después los otros van directamente al predio, por diferentes ítems, más que nada porque ya se trabaja más en lo que sea fútbol infantil, y los chicos que son un poquito más grandes van directamente acá a la prueba que se hace en julio acá en Corrientes. Entonces estos chicos tienen muchas probabilidades de quedar primero teniendo esta prueba en Corrientes, ¿no? Claro, sí, es como, es un filtro más, o sea, va a haber un poco más también de concurrencia, porque es capital obviamente, y bueno, va a ser algo un poco más grande, y bueno, tienen la chance también de medirse en un ámbito más fuerte. No digo que acá no sea fuerte, pero va a haber mucho más convocatoria, porque van a ser hasta más categorías, creo que hasta 2017 van a ser ahí, y bueno, y después los otros chicos que van al predio, ya van directamente con el departamento de captación temprana, y coordinado por el fútbol infantil de Banfield, que trabaja muy bien, y bueno, esos chicos sí van directamente al predio para hacer un trabajo más minucioso, porque son más chicos. Contanos un poco, porque se está jugando este provincial de Infanto, contanos un poco cómo le está yendo y cómo sigue la fecha. Sí, el sub-11, bueno, acá a nosotros nos tocó arrancar el fin de semana, que estuvieron ustedes cubriendo, la primera fecha, digamos, jugamos nosotros contra Esportiva, nos impusimos, estoy hablando de San Martín, obviamente, primero que nada, aclaro, y bueno, ahora nos toca viajar a la ciudad de Goya, este fin de semana, el sábado, donde estaremos jugando San Martín, nos tocó jugar contra Huracán, y a Esportiva contra Central Goya. En un primer partido, después de la tarde se hace un segundo partido, o sea, todas las jornadas estaremos ahí. Esto ya es definitorio para los cuartos de final, ¿no? Sí, así se hace siempre, si es la misma modalidad, se define ahí quién va a pasar los cuartos de final, y bueno, después nos tocará la otra zona, que bueno, después vamos a ver, después que termine primero esta. Muchísimas gracias, y bueno, vamos a estar atentos seguramente a cómo vuelven con esas victorias, ¿no? Sí, sí, igual, este fin de semana también hay provincial femenino, las chicas van acá a Libertadora a jugar en Verón de Estrada, perdón, sí, y bueno, también tenemos fecha de tercera, quinta, y bueno, nos estamos repartiendo las labores, pero bien, por suerte, estamos trabajando bastante bien, como siempre en el club, dándole frente a todo, así que bueno, le agradezco por la cobertura de siempre, y siempre estar apoyándonos.